¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bastante bien. Mi nombre es Celeste Uribe. Hoy vamos a hacer por ahí este video hablando sobre cómo es que podemos usar lo que vienen siendo los arpegiadores y cómo es que nos pueden servir para nosotros empezar a hacer programaciones, usarlas, por ejemplo, para nosotros usarlas a la hora de que queramos producir arreglos, música electrónica, etc. Y pues bueno, estas son una muy buena herramienta que podemos utilizar a la hora de programar. Así que quédense a ver por este video porque vamos a comenzar. Bueno amigos, pues bueno, ¿para qué nos va a servir? Para convertir obviamente lo que nosotros tengamos programados como acordes simples y convertirlos nosotros en arpegios. Es decir, que cada nota se pueda empezar a separar y que no se empiecen a tocar de forma simultánea, sino que pues bueno, se puedan encontrar de una forma musicalmente separada. Entonces pues bueno, aquí tenemos pues bueno, este plugin que es el JS MIDI Upper Gear, que bueno, este es un plugin que es totalmente gratuito y nativo que lo pueden tener ustedes con Reaper. Y pues bueno, vamos a darle play aquí a esta prueba. En cambio, si yo activo este plugin, vamos a ver qué tanto cambio hay. Entonces, con esto imagínense, esto lo ando usando en dos tracks. Entonces imagínense todo lo que es esto, que es una pequeña programación que tengo de batería, piano, un arpegiador, cuerdas, cello, si tengo aquí este bajo, pues bueno, simplemente aquí lo tengo en dos tracks y vamos a ver qué tanta diferencia le podemos encontrar. ¡Gracias! La verdad es que esto, pues bueno, nos puede servir y pues bueno, vamos a mostrarles obviamente también cada una de las partes de lo que pues bueno, es un arpegiador. Suponiendo que vamos a agregar el arpegiador, pues bueno, vamos a buscarlo como JS MIDI Arpegier. Aquí lo tenemos aquí en todos los plugins y pues bueno, lo vamos a ir agregando. Como primer paso, hay que tener este plugin antes de lo que viene siendo nuestro sintetizador o nuestro sonido que empecemos a usarlo. Esto te puede funcionar para lo que son pianos, sintes, bajos, etc. O sea, puedes hacerlo de esta forma sin problema alguno, o sea, con cualquier tipo de sonido que tú quieras. Entonces vamos a darle aquí desde cero. ¿Qué tal suena obviamente todo esto? Entonces, suponiendo aquí tenemos el RAID, por ejemplo, si queremos que haya algo un poquito más de velocidad, más rápido o más lento, lo puedes hacer de esta forma. Entonces, como pueden ver, algunas veces aquí podemos ir que se dispare, que se toque más nota, más rápido. Entonces, aquí, por ejemplo, lo podemos dejar en modo normal. Podemos irle dando aquí a Note Length. Ahora, si queremos que el sonido suene un poco más compacto, que no tenga tanto sustain, pues bueno, podemos arrastrar este control hacia la parte de la izquierda. Tenemos aquí el Mode, lo tenemos aquí en Down. Podemos, por ejemplo, si queremos tener todo de subida. Que en lugar de que las notas altas las reproduzca primero y se vaya primero por las bajitas, pues bueno, lo podemos ir añadiendo a través de estas variantes. Por ejemplo, si queremos todo, bajo. Y podemos ir metiendo algunas de estas variantes. Y a través de aquí podemos ir bajando el volumen o la intensidad de ese sonido en cuestión. Podemos ir añadiendo, por ejemplo, las variantes que nosotros estemos buscando a partir de aquí. Y en vez de a ello ir moldeando poco a poco el tipo de sonido que queremos o el tipo de efecto de notas que nosotros estemos buscando. Entonces, aquí, por ejemplo, si tú lo que quieres es que todo suene de una forma más musical, por ejemplo, aquí que el rate, por ejemplo, lo tienes a uno. Hay que irlo poniendo en múltiplos de dos, o sea, uno, dos, cuatro, seis, ocho. O sea, podemos irlo haciendo de esta forma y podemos nosotros a partir de ahí, pues bueno, irlo viendo que los arpegios se puedan dar. Obviamente, si lo pensamos musicalmente en negras, corcheas, semicorcheas, fusas, semifusas, ¿no? O podemos verlo a través de distintos tipos de agrupaciones, ¿no? En grupos de cinco, de seis, etcétera. Entonces, tenemos aquí un modo musical en lo cual nosotros podemos hacerlo sin problema. Entonces, a través de esto nos damos una muy buena herramienta para nosotros. empezar a programar, tener ideas, por ejemplo, para ir construyendo ideas melódicas o igual. Si no tienes tantas ideas, o sea, un simple acorde puedes hacer que a través de sus propios arpegios, ¿no? Lo conviertes en arpegio y puedes irte dando distintas formas o ideas en las cuales puedes ir haciendo o construyendo ideas, ¿no? O sea, una idea simple, por ejemplo, una idea que, por ejemplo, partimos de unos cuatro, cinco, seis acordes, podemos hacer que suene bien. Entonces, pues bueno, ahí está el tip de la semana. Así que, bueno, amigos, espero el video les haya gustado, espero este video les haya sido bastante útil. Si fue así, por favor, no olviden dejar manita arriba, compártelo y, por cierto, suscríbanse al canal. Así que, bueno, yo por mi parte me despido. Mi nombre es Elasuri y, por cierto, nos vemos hasta la próxima. Bye.